hola si quieres tener el antiguo control de volumen que me parece más práctico que el nuevo quédate que vamos a ver cómo se hace hoy vamos a ver cómo hacerlo desde un programa gratuito liviano y muy fácil de usar tengo otro vídeo que dejaré en la descripción del vídeo que enseño a hacerlo sin instalar nada sólo con el editor de registro vamos a esta web desde el enlace que dejaré en la descripción del vídeo descargamos el programa desde este enlace y luego clic sobre un aerodáquer para instalar lo dicho ejecutar siguiente 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 yo ya lo tengo y no lo vuelvo a instalar porque es muy sencillo todo siguiente 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 una vez instalado lo podéis abrir os situáis en el os situáis en el cuadro de búsqueda para escribir volumen con las primeras tres o cuatro letras es suficiente clic de ratón dos veces donde yo lo hago fijaros bien marcamos la casilla verificamos que tengamos ya por fin el viejuno pero práctico control de volumen en caso positivo dale like al vídeo jejeje un saludo y hasta pronto en el cuadro de búsqueda